Bien, entonces a continuación voy a abrir una pestaña, voy a ir a 192.168.177.phpmyadmin, voy a hacer lo mismo de antes, voy a crear una nueva base de datos, voy a crear la base de datos llamada Moodle, voy a poner la colación en UTF-8MB4-Spanish, bien, y ahora a continuación lo que voy a hacer, pues básicamente va a ser crear, nada, crear ya está, he creado una base de datos, vamos a comprobar que en privilegios el usuario José Vicente tiene acceso a esta base de datos y por tanto ahora pues ya puedo iniciar la instalación, así que me salgo de aquí, me voy a dentro de la carpeta Moodle y vamos a empezar a satisfacer dependencias, vamos a empezar a ver qué errores de instalación nos da y qué tenemos que hacer en el servidor para que Moodle se instale correctamente, así que le doy a Enter, bien, nos dice en qué idioma quieres instalar Moodle, lo quiero instalar en español, así que Spanish, 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 espera, español por aquí arriba, español de, bueno pues internacional, vale, le doy a Next, le doy a Siguiente, Dirección, confirme las rutas, bueno como estamos trabajando con un servidor local de momento, con un servidor de prueba, pues va a ser en mi caso 192.168.177, el directorio de Moodle va a ser var.html.moodle y aquí viene el problema, el primer problema y es que el directorio de datos va a ser una supuesta carpeta que debería estar dentro de www llamada MoodleData, pero esta carpeta no existe, entonces lo más probable es que a la continuación si le doy a Siguiente, ese directorio de datos me dé error, porque me dirá, no existe, ni existe ni en principio el sistema tiene permisos para crearlo, le doy a Siguiente y efectivamente me dice, mira, como el directorio var no tiene permisos de escritura, no ha podido ser creado por el instalador y por tanto lo tengo que crear yo, así que voy a hacerlo, bajo una carpeta, a la carpeta W, voy a crear el directorio MoodleData, sudo, tengo permiso denegado, no pasa nada porque hago sudo mkdir MoodleData, pongo el usuario, pongo la contraseña a no, 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 he puesto la contraseña incorrecta, perdón, vale, ahora voy a decirle chmod777 MoodleData, sudo, sudo porque esa carpeta no tiene permisos, ahora sí porque es una carpeta del sistema y por tanto ahora ya puedo darle a Siguiente para comprobar que el sistema va a decir que ahora sí que puede, bien, ahora, con qué tipo de controlador nos vamos a conectar a la base de datos, por defecto me está proponiendo MySQL y voy a aceptarlo, es el que viene por defecto, sin embargo, pues hay otros conectores disponibles tales como por ejemplo Aurora MySQL o el conector para MariaDB y vamos a ver, Moodle se puede conectar a otros tipos de bases de datos como PostgreSQL, como Oracle o como Microsoft SQL Server, en este servidor Linux no podría haber instalado Microsoft SQL Server por razones obvias, sí que podría haber instalado PostgreSQL u Oracle pero no los he instalado y por tanto por eso me dice que no está disponible pero como si he instalado MySQL pues por eso MySQL aparece disponible, entonces lo único que ocurre es que de momento voy a elegir MySQL simplemente porque por el momento no he instalado ninguno de estos otros motores de base de datos, digamos que a diferencia de Wordpress que Wordpress solo puede funcionar con un tipo de base de datos que es MySQL, pues Moodle puede funcionar con varios motores de base de datos pero vamos a trabajar con MySQL y, bien, pinchamos siguiente y a continuación al igual que antes dentro de Wordpress se nos pide cuáles son los datos de conexión, servidor de la base de datos, localhost, nombre de la base de datos, Moodle, usuario de la base de datos, José Vicente, contraseña de la base de datos, contraseña del usuario de la base de datos, José Vicente 123$, prefijo de las tablas, una vez más como en Wordpress esto nos sirve por si se diera el caso de que instalara varios Moodle en una misma base de datos, no lo voy a hacer, voy a elegir en este caso el prefijo de las tablas y ahora, puerto de la base de datos, en principio no voy a poner ninguno, con lo cual el sistema debería coger automáticamente el puerto 3.3.0.6 que es el puerto de MySQL y con Socket Unix ocurre exactamente lo mismo, entonces voy a darle a siguiente con la esperanza de que coja los datos por defecto, vale, en principio parece que sí, pasamos a la siguiente pantalla de la instalación, ok, y ahora a continuación pues continuamos.